Sé que no eres feliz Que está frustrado tu anhelo Si él te hizo una infeliz Ah, no compartí tus sueños Lo mismo me pasó a mí No realicé mis anhelos Soy como la nube gris Que solo empaña los hielos Te invito a que seas feliz Realizaremos mis sueños Tú serás dueña de mí Yo seré esclavo y tu dueño Comparte mi soledad Ya no aguanto este tormento Quiero volver a cantar A reír y a soñar A sentir que estoy viviendo Comparte mi soledad Ya no aguanto este silencio Que tu voz angelical Me despierta en cantar Con la magia de tus besos Comparte mi soledad Ya no aguanto este silencio Ya no aguanto este tormento Quiero volver a cantar A reír y a soñar A reír y a soñar A sentir que estoy viviendo Comparte mi soledad Comparte mi soledad Comparte mi soledad Ya no aguanto este silencio Que tu voz angelical Me despierta en cantar Con la magia de tus besos Que tu voz angelical Que tu voz angelical Me despierta en cantar Con la magia de tus besos